Si me permitís, vamos a leer la carta, la famosa carta que escribieron. Sí, claro. Tanto el padre como el chico, el pibe que pateó la puerta de Cintia Fernández, seguramente sin desear ocasionar toda esta locura que se desató. ¿La leemos, Diego? Sí, Federico Lozado, que es el padre de Cristo, le escribe al fiscal y le dice que quiere enviarle esta carta para que su hijo, de forma manuscrita, le pida las correspondientes disculpas. La carta dice, soy Cristo, tengo 15 años, lamento mucho lo que ha pasado, nunca jamás imaginé que pudiera causar tanto daño y tanta angustia sin querer haberla causado. Sin querer haberla causado. Solo, esta frase es tremenda, solo salimos a jugar al rinraje sin medir las consecuencias, ni del horario, ni de las posibilidades de la gente mayor o menor, la gente que, la gente mayor o menor, pudieran tener miedo. Nunca imaginé esa situación si no lo hubiera hecho. Estoy muy arrepentido. No lo hubiera hecho. Si no lo hubiera hecho. Estoy muy arrepentido y quiero disculparme con la señora Cintia Fernández y con toda su familia. Asumir la culpa de todo lo ocurrido, porque el que pegó la patada fui yo, pero jamás quise romper la puerta. Me pongo a disposición de la justicia. Espero que me puedan dar una oportunidad como para remediar todo lo que ocasioné. Quería también pedirle a Thais perdón por todo lo ocasionado en su cumpleaños a causa de la patada. Muchas gracias. Cristo los sabe. Bueno, ahí están. Te presentan el padre en representación de su hijo y su hijo a pedir disculpas por lo ocurrido. Ahora la pregunta es, ¿esas disculpas van a ser aceptadas? ¿Por qué Cintia habla de una nueva mediática? Cintia Fernández lo que está haciendo en este momento es acusar a Leila de una nueva mediática, que en esta carta se puede ver que está buscando un poco una tregua, una paz. Pero ¿por qué estamos yendo nuevamente al escándalo con las versiones de Cintia Fernández? Si quieren dar paz de un lado, ¿por qué ella sigue buscando el conflicto? Sí, sí, sí. Le quería preguntar a Roberto Casorla. ¿Qué opinás, Robert? Jurídicamente está bien escrita. ¿Qué opinás? ¿Cómo la viste? ¿Qué te parece? ¿Qué efecto puede llegar a causar? Me parece que la disculpa es como un abrazo. No tiene forma. Tal cual. Me parece que habla de una cuestión de humanidad y no una cuestión jurídica. Me parece que Cintia debería haber hecho lo mismo. Hay opiniones a favor, hay detractores, hay gente que la acompaña en su reacción, lamentablemente injustificada, pero insistimos, opinar puede opinar cualquiera. Creo que las disculpas no tiene forma. Creo que las disculpas sí son necesarias, sí son oportunas, sobre todo la actitud del padre. Me parece loable ambas situaciones. Me parece que eran necesarias, como también son necesarias las disculpas de Cintia Fernández de haberle arruinado el cumpleaños de 15 a Taís.